El hospital número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad cuenta con el servicio de consulta médica en casa para los pacientes con imposibilidades de moverse o necesidades especiales. Esto, con la finalidad de brindarle atención médica continua al derechohabiente sin importar su estado, así lo declaró el director de la clínica, el médico José Luis García Arcadia. Sí, efectivamente el instituto tiene un programa, podemos decirlo de dos niveles para poder atender ese tipo de pacientes. Uno es el de las unidades de medicina familiar, en donde el familiar del paciente que no puede trasladarse a recibir atención en la unidad, solicita la consulta para que lo visiten en su domicilio. Y el otro programa es un programa que le llamamos AMEC, que significa Atención Médica de Enfermedades Crónicas, y está dedicado a esos derechohabientes que no pueden trasladarse a recibir su atención. El médico señaló que para ser incluidos en este servicio, los familiares del paciente en cuestión deben solicitar a la trabajadora social una evaluación para su familiar, y después de ésta se dictamina si se le incluye dentro de la bitácora de visitas. Si hay un paciente en su domicilio y requiere de ese servicio, tiene también que ser valorado para ver si cumple o no. Bueno, para poder ser valorado el familiar debe de acudir aquí a la unidad con la trabajadora social o con la jefa de trabajo social para solicitar la visita a su domicilio para que valoren si se queda dentro del programa o no es candidato a estar dentro de ese programa. Sería entonces en concreto solicitarlo por parte del familiar a la Jefatura de Trabajo Social. El doctor García Arcadia dijo que algunos de los pacientes que requieren este tipo de visitas son los pacientes con cuadraplegia, operaciones lumbares o de cadera, y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, son enfermedades que no le permiten, decíamos, al paciente trasladarse o no permite que lo trasladen a la unidad por la propia enfermedad. Y entre ellas son enfermedades que le llamamos cuadriplegias, que están paralizados los padecientes de sus cuatro extremidades, o hemiplegias, que son por hemorragias cerebrales, ¿verdad? Que no les permite también al paciente poder ser trasladar. Pacientes que tuvieron una cirugía muy reciente, por ejemplo de cadera o de columna, y que pues las primeras dos, tres meses no les permite movilizarse, entonces pueden entrar a ese programa. Otros de ellos son otras enfermedades crónicas. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.